El Grupo Oveicán ha presentado lo que será su nueva factoría en Alcira, una potente empresa que ayudará a reactivar el parque empresarial El Pla y que contribuirá a la mejora de la imagen comercial de la comarca. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de estas instalaciones, donde ha destacado el potencial de la comunidad para atraer la implantación de empresas extranjeras. Lo que hacemos las administraciones es, además de querer que la sostenibilidad del sistema, priorizando aquellas cuestiones que son básicas para las personas, es mostrar nuestro territorio con el suficiente atractivo para que sea capaz de atraer inversión. Esta nueva factoría va a suponer una inversión global de 100 millones de euros y más de 100 puestos de trabajo. Dados que contribuyen a la creación de empleo y al incremento de la inversión extranjera en la comunidad, que en el primer semestre de 2013 ha aumentado en un 85%.